Vamos a darle Por acá anda el perrito Una raza chila raza ¿Ya comiste? Ya al mero Eso es catarol Oye te dejamos bien enojado No pues mira ahorita voy a encabronar Eso es lo que se fue Pero acá está envuelto en queso Está deliciosa Me encuentro acá con mi carnal Sergio Miles ya lo conocen Hola amigos bienvenidos a un nuevo video Mi gente me encuentro en Hermosillo Sonora En la nueva sucursal de los González Percherones Así es mi gente Aquí tienen la nueva sucursal La tercera sucursal Acaban de abrir mi gente Hoy es de inauguración Aquí en el boulevard Las Quintas Esquina con Camino del 6 Así que vamos a probarnos un burro De los que nunca hemos probado Porque yo siempre vuelvo de González Pero hoy se me antejo de Pepito Así que vengase Vámonos Hola mis razas Y por acá Pues no solamente me invitaron a mí Sino también me invitaron a varios Por acá anda el perrito Pura raza chila raza Teníamos que venir a la inauguración A la tercera sucursal de los González Raza ni modo no venir hombre A huevo Carnal yo decidí que voy a pedir Voy a pedir un Pepito Se me fue el rollo Lo hubiera pedido envuelto en tocino Me puedo un chingo güey Envuelto en tocino Porque ahorita le pregunté a un carnal Y me dijo yo lo voy a pedir en costa de queso Y yo chingada madre Chingada madre Cómo se me puede olvidar Yo ahorita dije que el Pepito Pero no me voy por el patriota Yo no lo he probado el Pepito Creo que el patriota ya lo podés Es que yo vengo un chingo Yo también Pero siempre me voy por el González Sin mojar a la verga Clásico Clásico Sin ningún feo Entonces pues ahorita Vamos a ver qué pedo Hea Hoy postillo Chilo Hoy postillo chilo Buenas Vamos a ordenarte ¿Va? ¿Qué se te antoja güey? Sí, para comer aquí Ajá Va a ser A mí me va a ser un Patriota Un patriota Grande Por favor Ajá ¿Tú Tony? ¿Cómo voy a comer? ¿El González? ¿El González güey? ¿El chico mediano o grande? Grande Grande Con chale grande Y un patriota grande Por favor ¿Cuánto patio? Tres cocas normales Por favor Sí, por favor ¿A lo menos ¿Quien pojo la vez? Eh... Xelab Muy bien ¿Va? Muy bien Muchas gracias Continuamos Oigan A menos Aquí anda El 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 Palanca Está bien que te gusta Está bien que te gusta Blanca ¿Qué pediste güey? ¿Ya comiste? Ya almero ¿Qué pediste güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pediste güey? Créame ¿Qué pediste güey? Ay, yo me quiero ver El Patriota pedí Ay, por dos A huevo Es que siempre pido El Pepito No, apenas me lo sé A huevo Ahora sí va a jalar el micrófono Ay, sí, ya jala Ya jala güey Ya güey Es que sí te lo he matizado Ay, sí, ya jala Es que le haces una de grabes Ay, sí, ya jala Ay, sí, ya jala Corro yo, corro yo No, no voy a comer todavía Costume, costume No, 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 otra vez Y así ya no sale cuadrangular Jajajajaja Oigan amigos Sigan a Taka One Eye Shield Ahí salimos en un videito Al rato lo voy a subir Próximamente Es cierto güey Y subió una historia Nomás de pendejo ¡Eh! ¡Y ni las compartiste! ¡No, no! Continúamos a hacerlos Gonzales Nueva Su Gonzales A ver, lleguen al audio Porque es así interactuados tres pero la primera vez que nos topamos en persona que te pediste que te pediste y el gonzález a la segura de toda la banda y aquí está el alonso también 2 por 1 tú te metiste en la toma y ahora el alonso se mete en la toma y el catador es 2.0 te lo juro si te confundí de lejos el alonso de gente que peor vengo a reclamar mi tiempo voy a fingir no mamen oye que te pediste alonso te dejamos comer carnal muchas gracias agüevo giran a la lonso mi gente guardia mi yo guardia que te pediste wey mi patriota envuelto en tocino mi papa ay no te james si no agüevo entrable y vino el doble de cataroc que comiste wey miren el cafechanito aquí mira como pura costrita de queso y con extra tocino casi nada casi nada oye si anda haciendo competencia el catareja de quien estamos hablando verdad ay andas bien celosa que bárbaro pero la neta si va estamos como ay cuando quieras que se te antoja trillo de 3 ay 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 voy a etiquetar neto para que para ver si se anima yo pensé que si el domando la parrilla yo tambien pensé que era de angue no 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 a el si no se no le conozco nada o no a 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 hmm a a a ¡Gracias! 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 ¡Ya comí, ya! ¡Ya comí! ¡Kracias! Hice mi compañero que te pareces a Maizala. ¡Ya se pareció a mí, neighbor! ¡Ya! para mi camarada ahí estamos porque yo hasta el final el tema del año bueno mi gente aquí tenemos el pato yo está sin pena sin pena no sea penudo no sea penudo venga vamos a darle mi gente el patrota nunca lo he probado mi gente me han dicho que está bastante bueno miren el patrota es carne a la plancha tomate aguacate mayonesa chile verde relleno de adobada envuelto en costa de queso y salsa de ahogo por dentro del burro es nomás papá miren si que te antoja vamos a ponerle el adhesio a la casa dale 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 eso muchas gracias bro gracias ahora si vamos a entrarle vamos a ponerle el adhesio de la casa ranch con habanero vamos a darle papi adiós vamos a grabar la primera de toni mi gente está buenísimo el patrota el toni aquí me está acompañando se pidió el ganador del premio al mejor burro del musillo el año pasado vamos a ver qué tal te parece güey primero lo tienes que desvestir poquito no todo ah ya está como si le estuviera bajando el calzoncito mismo güey primero los gigantes al huevo vamos a dejarle también habanero con hans esta es de la casa esta es de la casa esta buenísima si quieres mira esto es de como tipo chipotle esta es adhesio chipotle aquí hay media crema y esta es una de esos cilantro si le quieres meter algo más o limón mira también no está bien vamos a darle pues a ver qué tal no están buenísimos mi gente así como dice el eslogan de los burros algo bien algo bien algo bien algo bien algo bien salió al profe esa leota esa leota eso ay papaya esa leota bueno pues yo también le voy a entrar porque no vine a ver al toni güey yo vine a comer entonces al final del video para que sepan lo del burro gratis por un año mi gente qué rico ay papito ay cosita hoy está buenísimo el patrota web la combinación de sabores mira ya le toca el hig y hoy es tuya bueno después de que grabamos a probar los gonzález pero algunas que ha probado el patrota yo también siempre pido el gonzález en la ruina vamos a ver que no se agüite la dama simon además y el burro también estaba otro lo merecido. Continuamos en la inauguración de la Torcea Sucursal de Los González. La esta ya llevó a avanzar un buen tramo, está más mucho el patriota y además hoy hemos grabado dos videos entonces andamos como que llenos pero la neta está muy muy bueno, Me preguntaba a Tony que sé cuál era la cara. ¿Mejor? Ahora sí que mejor. No, güey. O sea, son dos estilos diferentes. Este es como más, 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 más. Y el otro es como con esta historia a gusto acá. Pero si traes ganas de algo acá monchoso, es este, güey. Este está muy bueno. Muy, muy bueno. Qué gusto, güey. La neta, muy, muy rico. La neta, con la mitad del patrota. Y como les digo, acabo de grabar otro video. Entonces, con la mitad quedé full. Yo hoy con uno sí que hubiera tenido suficiente. La neta, pues si no han entrado los gonzales, se están perdiendo algo muy bueno. Ya todavía hay su ubicación, mi gente. Así que, pues estén, estén al pendiente de las redes porque hay promociones. Ahorita vamos a ver un poquito de ello con el Sergio. Así que, continuamos. Avalado por todos los foodies de El Bermosillo. Ay, muy bien. Oye, cariño. La neta, ya. Ya cenaron. Quedamos full, güey. La neta, güey. Oye, ya para desocuparte una mesa, güey. Oye, cuéntanos de la promo, güey. En el mes del aniversario, que es este. Y hasta el 9 de agosto, traemos una dinámica de una rifa. Vamos a rifar una televisión de 55 pulgadas y un año de percherones gratis al primer lugar. Y al segundo lugar, seis meses. Y al tercer lugar, tres meses. Ahí está. ¿Y qué tienen que hacer el canal? Venir y con el ticket de su compra, los ventos de la urna y el día nueve vamos a dar el ganador, el ocho es la rifa. Así que, entre más... Y cualquiera de las tres sucursales. Entre más compran, más oportunidades tienen de ganar. Más de ganar y pasar un buen momento, ¿no? Desde compañía de un percherón. Ahí está. Ya, Conejo, ya, Conejo. Así que, ya saben, cualquiera de las tres sucursales se están participando, mi gente. Los premios, ahí están. Sigan las redes sociales de los González Percherones. Canal, una vez más. Muchas gracias, hermanito. Sale. Gracias. Miren, gente, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compartan. Y aquí en la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal. Sigan las redes sociales de los González Percherones. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como XLABLAB. Si ya probaron los burros González, coméntenme cuál es su favorito. Y si no los han probado, no sé qué están esperando. Yo me despido, no sin antes recordarles que siempre iban una vida sin limitaciones. ¡Vámonos!